Soy un prófugo. ¿Un prófugo? Corra, vamos, corra. Corra, corra, corra. Todavía no lo has visto. Devuélvalo que no lo has visto. Qué loca. Tan valioso, ¿eh? Para mí sí. Despido quería ser músico. Yo no. No se da cuenta que si no llega a detener la policía antes de devolver el botín, nos van a meter en la cárcel. Pero... Por tiempo, déjenme hacer a mí. Yo no lo voy a detener. Vaya saltada. ¡Oh! 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 ¡Gracias!